Música Atravesando el valle del dolor, te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces, ayer te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios un milagro. Y tú, llorando en tu soledad, y llorando en tu soledad, y en tu vivir. Música Atravesando el valle del dolor, te he visto llorar, te he visto llorar, te he visto llorar, te he visto llorar, te he visto llorar. Música Pero Dios de pie, pero Dios de pie, nunca te abandonará. Pero Dios de pie, nunca te abandonará. Música 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 Música